Voz a ver a Jesús, con mi burrito tosa sabanero, hoy camino de Belén, con mi burrito sabanero, hoy camino de Belén. Si me ve, si me ve, hoy camino de Belén. Si me ve, hoy camino de Belén, con mi burrito sabanero, hoy camino de Belén, con mi burrito sabanero, hoy camino de Belén.